Bueno, en teoría Ahí ya está transmitiendo Así que podemos empezar Bien Voy a desconectar la cámara Así no me consume mucho internet Por favor, dejen los micrófonos desactivados Y actívenlos cuando tengan que hacerme una pregunta Que desde ya, cualquier consulta que tengan Me interrumpen y me preguntan Háganlo sin ningún tipo de compromiso ni miedo Están acá para aprender Así que todo lo que tengan que preguntarme me lo pregunten Bueno, perdón Déjenme que me acomodo acá Tenemos Hablando con la profa Ilen Me dijo que en la última clase de práctica Llegaron hasta la parte de Lo que es función lineal Así que vamos a arrancar desde ahí Yo ahora les voy a compartir la pantalla De hecho ya estoy compartiendo Les pido ahora también que me confirmen Si pueden ver la pantalla Lo que estoy mostrando ahora es Hay unas gráficas Básicamente el cuadernillo del TFA Perfecto, bien Florencia lo puede ver Si alguien no lo puede ver Me avisa Pero creeré que todos Todos lo pueden ver Bueno Función lineal está enmarcado dentro de lo que es El tema funciones Lo estuvieron viendo hace poquito con Daisy Empezaron a ver algo de funciones Con la profa Ilen Y ahora vamos a intentar completar lo más posible De toda esta parte de funciones Que es muy importante Para el TFA Y para el desarrollo futuro De lo que es su formación Como sean kinesiólogos Juan Perveros No sé si hay algún estudiante de fonobiología acá Pero más allá de la carrera Para su formación como profesional Bien Dentro de lo que es funciones Aparecen varios tipos de funciones Está el tema de O la parte de función lineal De función cuadrática De función exponencial Logarítmica, etc En la ciencia O en la matemática Mejor dicho Hay muchos tipos de funciones Nosotros vamos a ver algunos Que son los típicos Y que son muy utilizados En la ciencia Que son función lineal Función cuadrática Exponencial Y logarítmica Hoy nos vamos a centrar En lo que es función lineal Y si nos da el tiempo Y podemos Vemos algo de lo que es Función cuadrática ¿Sí? Pero bueno Vamos a función lineal Primero recordemos un poquito El concepto de función ¿Sí? Una función Básicamente es una relación Entre dos variables ¿Sí? Por ejemplo Acá Dice La temperatura De un paciente afiebrado ¿Sí? Y la temperatura O la temperatura corporal De ese paciente Es función de la medicación Y los procesos De homeostasis Homeostasis En realidad Mejor dicho Homeostasis ¿Qué quiere decir? Que según La medicación Que tenga el paciente Y el proceso Homeostasis Vamos a tener Una dada temperatura En el cuerpo Mientras vaya Transcurriendo El tiempo del día Imagínense A la mañana A la tarde A la noche A la madrugada Mientras va pasando el tiempo La temperatura del cuerpo Va cambiando Puede subir Puede bajar Subirá si tiene fiebre Intentaremos bajar Esa temperatura Porque la idea Es que el paciente No tenga fiebre Entonces puede ir cambiando La temperatura corporal A lo largo del tiempo Fíjense que Para un paciente Que tiene fiebre Y le baja la fiebre ¿Qué tenemos? Que en algún momento Hay un aumento De temperatura Del cuerpo Corporal Y en otro momento Hay una disminución De la temperatura corporal Bien ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación Entre la temperatura Del cuerpo Y el tiempo Transcurrido O si quieren La hora del día Hay dos variables Que son El tiempo ¿Sí? El tiempo Es una variable Y la otra variable Es la temperatura Decimos variable En el sentido De decir Que hay Dos magnitudes Si se quiere O dos cosas Si lo queremos Así bien simple Dos cosas Que se relacionan ¿Qué se está relacionando Acá? La temperatura corporal Con el tiempo O la hora del día En la que estoy Mediendo la temperatura Esa relación Esa relación Que existe Entre esas dos Cosas O esas dos variables Matemáticamente hablando Es a esa relación Se le llama Función Hay muchos tipos De relaciones Entre las variables Por ejemplo ¿Qué otra relación Entre variables Podemos Encontrar La Temperatura No, no La temperatura Ya la usamos La Déjenme un segundo Que me están llamando Y tengo que cortar Ahí está Disculpe La Estatura De una persona Imagínense Cuando nosotros Acá voy a dibujar Cuando nacemos Somos chiquititos Somos así un bebé A medida que pasan Los años Vamos creciendo Y nos vamos poniendo Cada vez más altos ¿Sí? A la edad adulta Somos muy altos Y después Se cree Que cuando vamos Envejeciendo Nos ponemos Un poquito más Peticitos Que antes No mucho Pero un poquito ¿Sí? Fíjense Uno acá Podría medir En un eje vertical Ir anotando Las alturas Altura chiquita Fíjense Este tiene una altura Ahí chiquita Acá tiene una altura Más grande Otra más grande Más grande Y acá empezamos A disminuir Voy a poner Las más chiquitas En rojo Empieza a disminuir La altura Imagínense Que acá tenemos No sé Medíamos 60 centímetros O 0.6 metros ¿Sí? Acá Esto Y acá En el eje Horizontal Voy a poner La edad Perdón El tiempo Transcurrido Sí, la edad Pongamos la edad Que es lo mismo Que tiempo transcurrido Y acá voy a poner La altura ¿Sí? Bueno Fíjense Al año Cuando tenemos Un año Tenemos 0.6 metros Cuando tenemos No sé Por ejemplo Cinco años Medimos Capaz que Un metro No sé cuánto Pero aproximadamente Cuando tenemos Diez años ¿Sí? Mediremos No sé 1.5 metros Un metro y medio Ahí Un metro y medio Cuando tenemos 15 años Imagínense Que a los 15 O a los 18 Aproximadamente Ahí Voy a poner 15 Porque quiero seguir La misma escala En años acá Bueno De hecho Ya no lo estoy siguiendo Porque acá tenemos 1 y 5 Así que pongamos 18 acá Olvidémonos De la escala Por ahora No importa Cuando tenemos 18 años Alcanzamos La altura máxima Imagínense 1.70 Un metro 70 Y después Empezamos a ir Para atrás Imagínense Que acá tenemos 75 años Ya estamos A una edad Bastante Más avanzada Y acá estamos En los 80 años Aproximadamente Bueno Fíjense Tenemos Dos cantidades Que están relacionadas Relacionadas ¿De qué forma? Bueno Existe una relación Que va a estar dada Por una Función matemática Que todavía no la conocemos Pero claramente Existe una relación Entre la altura Que tiene la persona Y el transcurso Del tiempo Que lo estamos midiendo Como la edad De la persona Fíjense que acá El tiempo Si ponemos El año 0 Justo acá En el origen El tiempo Va aumentando Pasa de 0 1 5 10 18 75 Y 80 Y 80 Y 80 Y a medida Que O por lo menos Hasta los 18 Años A medida Que aumenta El tiempo Aumenta La Altura Después Que pasamos Los 18 Años En adelante O los 75 En adelante La altura Empieza A disminuir O sea Hay una relación Entre el paso Del tiempo Y la altura Acá Podríamos decir Que en el eje Horizontal Tenemos el tiempo Medido En años Y acá Tenemos la altura Medida en metros Bueno Más allá De si estamos Midiendo alturas Temperaturas Tiempos Etcétera Hay dos variables O dos magnitudes Que son El tiempo Que lo medimos En el eje horizontal Y la altura Que la medimos En el eje vertical Bueno Hay una relación Entre esas dos variables Claramente A medida que pasa El tiempo Hay un rango Donde Aumentamos La altura Y a medida Que sigue pasando El tiempo Hay otro rango En donde Disminuye La altura Entonces Existe algún tipo De relación Entre el paso Del tiempo Y la altura De la persona ¿Cuál es la relación? Bueno No sabemos Pero existe una relación Y siempre que existe Una relación O casi siempre Por lo menos La vamos a poder Describir Esa relación Como una ecuación Matemática O lo que se le llama Función Ahora Hay que destacar Que de estas dos variables Que son el tiempo Y la altura Hay una que es Una variable independiente Y la otra es una variable dependiente ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente Hay una que depende de la otra Y otra que no depende de nadie Acá La altura Depende De la edad que yo tenga Porque no es lo mismo La altura que tengo Al año Que a los 5 años Que a los 10 años Que a los 18 años Dependiendo La altura que tenga O realidad Dependiendo En Qué edad tenga Voy a tener Una cierta altura O sea que La altura Esta variable Depende De la edad Que yo tengo No da lo mismo Tener un año 5 años O 10 años Entonces A la altura La llamamos Variable Independiente ¿Sí? Variable independiente Perdón Dependiente Dependiente Me equivoqué Porque depende De la edad Dependiendo La edad A la que yo esté Voy a tener Una cierta altura Y el tiempo Lo llamamos Variable Independiente Esta sí Independiente ¿Por qué? Porque El tiempo Transcurrido No depende De la altura El tiempo Transcurrido Es un tiempo Que a mí se me ocurre Yo quiero medir La altura al año A los 5 años A los 10 años A los 18 A los 75 Si soy alto El tiempo sigue pasando igual Ahora La altura Sí depende Del tiempo Porque no es lo mismo Preguntarse De la altura De la altura Que la altura tengo Al año Que a los 5 años Que a los 10 años Va cambiando Por eso se le llama Variable Dependiente Porque depende De otra variable En este caso De quien depende Depende del tiempo Que le llamamos Variable independiente Bueno ¿Se entiende hasta ahí? De nuevo De nuevo Cualquier duda Que tenga Me van Interrumpiendo Y me preguntan ¿Sí? Entonces ¿Qué es una función? Es una relación Entre dos variables De las cuales Una se le va a llamar Variable independiente Y la otra Variable dependiente ¿Quién va a ser La dependiente? La dependiente Va a ser La que tenga Algún tipo De dependencia La independiente La que no dependa De nadie Fíjense Que acá Yo grafiqué La variable dependiente En el eje vertical Y la variable Independiente En el eje horizontal Eso en general Cuando nosotros Grafiquemos funciones Va a haber que respetarlo Siempre la variable Independiente La vamos a poner Sobre un eje horizontal Que le solemos Llamar X Y la independiente La dependiente Perdón La ponemos sobre El eje vertical Y la solemos llamar Y Bueno Sigamos Entonces Una función Es una relación Entre dos variables De las cuales Una la vamos a llamar Independiente Porque no depende De nadie Y la otra La vamos a llamar Dependiente Porque si depende De alguien Vamos a algún ejemplito Por acá A ver ¿Cuál podemos poner? Pongamos este Este está lindo ¿Qué nos está mostrando Este gráfico? Nos está mostrando Lo siguiente Dice Nivel de hemoglobina En función de la edad Entonces Tenemos acá Dos ejes Un eje Horizontal En este eje Horizontal Estamos poniendo La edad De una persona En años 35 37 39 41 43 Fíjense que Cada una De estas rayitas Está marcando Una Escala O una grilla De dos años Entre marquita Entre marquita Y marquita 37 35 39 Y después Tenemos otro eje Vertical En donde estamos Viendo el nivel De hemoglobina En sangre Nivel de hemoglobina En sangre Y va De 0,5 En 0,5 Cada una De estas Divisiones Marca una división De 0,5 Fíjense que Tenemos 11 11,5 12 12,5 Etcétera Bueno Fíjense de nuevo Que acá hay dos variables Hay una variable Independiente Que es la edad Porque la edad No depende de nadie La edad Depende solamente Del tiempo Que transcurre solito El tiempo No le tienen que Preguntar nada A nadie Para transcurrir Transcurre solo Y no depende De nadie Ahora ¿Cuánta hemoglobina Tenemos en sangre? Evidentemente Depende de la edad Porque a los 35 años Fíjense Si yo me paro acá En los 35 años ¿Cuánta hemoglobina Tengo? Bueno Tienen que pararse En el 35 Venir Tocar este gráfico Y fijarse Qué valor de hemoglobina Les da ahí Bueno Es casi 12 Un poquito menos de 12 Imagínense No sé 11,8 Más o menos Por ahí ¿Cuánta hemoglobina Tengo? No sé A los 43 años Me paro acá En 43 años Vengo Toco la gráfica Acá Ahí Y me voy Hacia la izquierda A mi variable Dependiente O a mi eje vertical Y aproximadamente Ahí tendrá 3,1 13,1 Perdón Gramos Cada 100 mililitros De hemoglobina Bueno ¿Cuánto tengo Los 47? Bueno No sé Me paro acá En 47 Vengo Toco la gráfica Y me voy Hacia Acá a la izquierda Tengo 13,8 Más o menos No 13,55 Más o menos Etcétera ¿Qué quiere decir? Que dependiendo La edad En la que yo me paro Voy a tener Valores diferentes De hemoglobina En sangre ¿Sí? O sea que La hemoglobina Depende De la edad Pero no La edad De hemoglobina No es que Para tanta cantidad De hemoglobina Tengo cierta edad No Es al revés Sería Vos decís Mi edad Que tenés Y yo te voy Decir Cuánta hemoglobina Tenés en sangre Pero si vos me decís Cuánta hemoglobina Tenés en sangre No te puedo decir Qué edad tenés ¿Está? Esto Es lo que nos está diciendo Esta gráfica La edad Es independiente No depende De la hemoglobina Pero la hemoglobina En sangre Sí depende De la edad Si sos más joven Tenés menos hemoglobina Si sos más grande Tenés más hemoglobina Ahora Uno podría decir Bueno, profe Pero entonces Si uno es joven Y tiene poca hemoglobina Y si es grande Y tiene mucha hemoglobina Alguien con mucha hemoglobina Es grande Entonces La edad Sí depende De la hemoglobina No Porque puede haber Otros procesos Que te suban mucho La hemoglobina Por más que vos seas joven ¿Está bien? Entonces Acá de nuevo Tenemos una relación Entre dos variables Una se le llama independiente Que es la que se grafica En el eje horizontal Que en este caso Es la edad Y otra es la dependiente Que se grafica En el eje vertical Que en este caso Es la hemoglobina ¿Siempre graficamos Tiempos o edades En el eje horizontal? No ¿Sí? Hay casos Como este Que justo usamos La temperatura Y el nivel De hemoglobina Como ejemplos Porque uno Tener la edad En la mente Es muy fácil Es muy intuitivo Pero podría ser Otro tipo De variable independiente Ahora Borremos un poco acá Para que se entienda Un poquito mejor El imagen Porque no esté Tan cargado Y veamos Y veamos Lo siguiente Cuando uno Grafica Esta función Fíjense que Es de nuevo El nivel de hemoglobina En sangre Para la edad Creo que esto lo hace Claro Es un estudio Que se determinó Los niveles De hemoglobina De mujeres Entre 35 Y 50 años Entonces ¿Qué hicieron? Le midieron La hemoglobina A muchas mujeres Que tenían entre Fíjense 35 Que es la edad inicial Acá arranca Y 50 Que es este último punto Que es la edad final Que cae justo ahí Entre El 49 Y el 51 Justo a la mitad Está el 50 ¿Sí? Entonces Empezaron a medir Y armaron una tablita Dijeron Bueno, miren Entra la primera mujer A medirse la hemoglobina Entra la primera mujer Anotan que tiene 35 años En una tablita Así Y Vamos a poner acá Años O edad Pongamos edad Mejor Y acá Nivel de hemoglobina Le voy a poner Emo Para no escribir Hemoglobina Que es muy largo Ni hablar Nivel de hemoglobina Aquí empezaron A armar una tablita Entró la primera mujer Tenía 35 años La mujer Y le midieron Hemoglobina Y les dio 11,8 Entró la segunda mujer Que tenía 39 años Por ejemplo 39 Y les dio Que tenía 12,4 O 12,48 Así Entró otra mujer Que tenía A ver Vamos a poner 45 años Por ejemplo Y tenía 13,5 13,5 13,48 Y etc Así van midiendo Muchas mujeres De otras edades Siempre Edades entre 35 Y 50 Que cae justo ahí Bueno Entonces ¿Qué hacían? Empezaron a marcar Puntitos Dijeron Bueno Miren Para 35 años Tiene Este valor 11,8 Eso es más o menos 11,8 Para 39 años Me vengo acá Tiene 12,48 Es casi 12,5 Me vengo ahí Es casi 12,5 Para 45 años Toco acá El 45 Me vengo Subo Tiene Casi 13,5 Un poquito menos Marco ese puntito Imagínense que la línea azul No está ¿Sí? Mido otra mujer Que tiene 50 años Y me da Que tiene 14,25 Imagínense Le están midiendo De alguna forma La embolobina Les da 14,25 Entonces Corramos esta tabla De acá Los 50 años Que es acá Entre el 49 Y el 51 Vengo Y tengo que marcar 14,25 Que es justo La mitad Entre 14 Y 14,5 Ahí Si ustedes ahora Unen Todos esos puntos De su medición Les da Esta gráfica azul Que es la recta Esa que está ahí Perfecto Eso es una recta Justamente Si ustedes tienen que unir Esos cuatro puntos Que ya están unidos Por La La línea azul Voy a intentar Hacer una línea roja A ver si me deja Acá Acá hay una funcionalidad Que si hago una línea No me lo hace Bueno Voy a intentar Tener mejor pulso Ahí está Si unen Todos esos puntos Les da Una recta Bueno Acá se me chanfleó Un poquito Pero les da Una recta ¿Está bien? Acá tenemos El 50 Justo en el medio Del 49 Y el 51 Bueno Fíjense que nosotros Armamos una tablita Midiendo Para cada edad Para diferentes edades 35 39 45 50 Cuánta hemoglobina Tiene Entonces para cada edad Encontramos un puntito Que nos marcaba El nivel de hemoglobina Unimos todos esos puntos Y nos quedó Una recta Perfecto De nuevo ¿Qué dije yo? Una recta ¿Sí? O Lo que Matemáticamente Un poco mejor Descrito O usando una nomenclatura Un poco más Estricta Digamos Tenemos que decir que La relación Que existe Entre el nivel De hemoglobina En sangre Y la edad De una persona O mejor dicho Al revés Entre la edad De una persona Y el nivel De hemoglobina Es una función Del tipo Lineal ¿Por qué Del tipo lineal? Porque está Representado Con una línea Recta ¿Sí? O con una recta Por eso es una función Lineal No solamente porque La gráfica Es una línea Sino por el tipo De comportamiento Y la función Matemática Que lo describe Pero siempre Que dos variables Fíjense Nuestras variables Acá son La edad en años Que es independiente Y la hemoglobina Que es dependiente La que está acá En el eje vertical La hemoglobina ¿Por qué es dependiente? Y porque depende De la edad que yo tenga Cuánta hemoglobina Voy a tener Bueno Y esta función Esta es una recta O lo que matemáticamente Conocemos como Función Pongamos así Función Lineal ¿Está bien? Toda gráfica Dada por una recta Representa Una función Lineal Bueno Perfecto Volvamos al cuadernillo Fíjense que acá Está más o menos La tablita Que yo fui armando No es exactamente igual Pero es más o menos Fíjense A los 35 Yo dije 11,8 Que es lo que aparece ahí A los 45 13,4 ¿Qué puse yo A los 45? Bueno Yo puse 13,48 Un poquito más De 13,4 Pero es 13,4 A los 50 4,2 ¿Cuánto puse yo? 4,25 Bueno Casi 4,2 Están ahí muy cerquita Ahora Bueno Todo muy lindo Nosotros ya sabemos que Una función Es una relación Que existe entre dos variables Y que por ejemplo Se puede representar Con una tablita Porque mirando esta tablita Ya ven la relación Entre las variables ¿Qué relación ven? Que a medida Que ustedes Aumentan la edad Si miran acá La columna a la izquierda A medida que aumenta la edad Aumenta el nivel De hemoglobina Ahí ya se ve Una relación clara Entonces Esta es una forma De representar La función La tabla Otra forma Es representarlo Con una gráfica Fíjense que esta gráfica Que estoy remarcando acá Justamente Nos muestra Que a medida Que aumenta la edad O sea Que yo me voy Del eje izquierdo Al dere O me muevo De izquierda a derecha En el eje horizontal Que es el eje de la edad O sea Paso de 35 37 39 41 43 45 Etcétera La hemoglobina Va en aumento A medida que yo Aumento la edad Esa es otra forma De ver La función O la relación Que existe Entre Lo que sería La variable Independiente Que es la edad Y la variable Dependiente Que en este caso Es la hemoglobina Una tercera forma De representar Una función Es con su fórmula Matemática Que es muy importante Y de hecho Es con la que Tienen que aprender A trabajar Y la que Por ejemplo Se les tomó En el examen Tenían que trabajar Con una Ecuación O una Sí Digamos Ecuación O una Función Que representa Esta recta ¿Cómo es la forma General General de una Función Lineal? Bueno Decimos que I Es igual a M Por X Más B Esa es la forma General de escribir Una función Lineal En donde X Es la variable Independiente Indep Así lo voy a poner E I Es la variable Dependiente Lo voy a poner Dependiente ¿Estamos? Bueno Además de eso Tenemos otras Cantidades Involucradas En lo que es Nuestra función Lineal Tenemos M Que le llamamos Pendiente Pendiente Y B Que le llamamos Pongamos en otro Color B Le llamamos Ordenada Al origen Todas esas son Las partes De una Ecuación Lineal La variable La variable La variable Dependiente En este caso I Sería el nivel De hemoglobina X Es la variable Independiente Que sería La edad Había mucho Que la edad Era la variable Independiente En este caso M Le llamamos Pendiente Que es la pendiente Es la inclinación De la recta Cuán inclinada Está respecto De la horizontal O de la vertical Si se quiere Pero respecto De la horizontal Por ejemplo Si yo dibujo Una recta Verde Así Y dibujo O pongamos No sé Otra azul Así En realidad Vamos a poner Así Claramente La verde Está más Inclinada Que la roja Y la roja Está más Inclinada Que la azul ¿Qué quiere Decir eso? Que la verde Tiene mayor Pendiente Que la roja Y la roja Tiene mayor Pendiente Que la azul Este valorcito De M Nos dice Cuán inclinada Está la recta Si M es grande Está muy inclinada Si M es chica Está poco inclinada Y B Nos dice En dónde La gráfica Va a cortar Al eje X Pero eso Lo vamos a ver Un poquito Más adelante Y se llama Ese punto Ordenada Al origen Bueno Esto es La forma General Esto es La forma General De una Función Lineal ¿Qué forma En particular Tiene La recta Roja? Borremos un poco Acá Para no hacer Lío La recta Roja Tiene La siguiente Forma Y Igual a Estaba acá En el libro Déjenme copiar 0,16X Más 6.2 Esa es la ecuación De mi rate Y fíjense Si yo Acuérdense Que la variable Independiente Era X Acá Y uno le puede Ir dando Los valores Que quiero Debo en el valor A X De 35 O sea De 35 Años Fíjense Y Calculado Para 35 Años En realidad Se pone así Mira Y Entre paréntesis Calculado Para 35 Años ¿Cuánto Me va a dar? Va a ser 0.16 Por 35 Reemplazamos X por 35 Más 6.2 ¿Cuánto Da eso? Bueno Hagamos la cuentita Fíjense Vamos con la calculadora Tenemos 0.16 Por 35 5.6 Eso hay que sumarle 6.2 11.8 O casualidad Cuando pusimos 35 años En nuestra función Fíjense Que nuestra función Ahora tenemos La ecuación De la función Que es esta Que está acá Nosotros le pusimos La edad de 35 Y nos dio Que la hemoglobina Era de 11.8 Justo exactamente Como estaba En la tabla ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo 39 Me tiene que dar Aproximadamente 12.48 Bueno Pongamos 39 Ahora en vez De reemplazar Por 35 Reemplacemos Por 39 Esto es 0.16 Multiplicado Por 39 Acá no es Que estoy Multiplicando Esto que está Acá Quiere decir Que yo En donde está El valorcito De x Voy a poner Este valor Que está En el paréntesis Acá Bueno Más 6 Punto 2 ¿Cuánto me da eso? Es 0.16 Por 39 Más 6.2 Da 12.44 12.44 Bueno Fíjense que yo A ojo Había puesto 12.48 Y era 12.44 Era un poquitito Menos Ahí está 12.44 Pero fíjense Que cuando yo Reemplacé 39 Acá En esa x Me dio 12.44 Que es el valor De hemoglobina En sangre Obviamente Si reemplazo 45 Me va a dar Aproximadamente 13.48 Y si reemplazo 50 Nos va a dar Aproximadamente 14.25 Entonces Fíjense que Esta ecuación De la recta Describe Perfectamente El nivel De hemoglobina En sangre A partir De la edad De una persona ¿Cuál es la edad? La edad Es la variable X Acá ponemos La edad De la persona La variable Y Es el nivel Vamos a poner Así Nivel De Hemoglobina Nivel De Bueno ¿Qué pendiente Tiene esta recta? Pendiente 0.16 Y ordenada Al origen De 6.2 Que es el término Independiente El ordenado Bien Vamos ahora Es un repaso General De lo que sería Fíjense que Ahí está Está todo detallado Etcétera Etcétera Bueno Hagamos Algunos ejercicios A ver Déjenme Buscar Acá Vengamos Con este Dice Representa Las siguientes Funciones Mediante Una tabla De valores Bueno Vamos a Representar Algunas De esas Funciones Mediante La tabla De valores Vamos a Hacer Ese Ejercicio Representar Una función Significa Graficarla ¿Qué significa Hacer Una tabla De valores Bueno Una tabla De valores Es Ir Dándole Valores A la Variable Independiente Que es Siempre La x Acuérdense Esta es La variable Independiente E y Acá lo voy a Transcribir Porque se ve Medio feo Es Un medio De x Más 2 Esa es Nuestra función Les vamos A ir dándole Valores A la variable Independiente Para que nos De valores Desde la Variable Dependiente Es la y La dependiente Es la y La y Depende De la x Bueno Vamos Vamos A dar Pocos Valores No Muchos Para no Renegar Pero Algunos Vamos A dar Por Ejemplo Para x Igual A 0 O Menos 1 Pongamos Menos 1 ¿Cuánto Vale Y? Bueno Si yo Quiero Evaluar En mi Función El Valor Menos 1 Hacemos Un Medio Multiplicado Por Menos 1 Más 2 Menos 1 Medio Perdón 1 Por Menos 1 Medio Es Menos 1 Medio Más 2 Hay que Hacer la Cuentita Eso Les va A dar Que Es Son 4 Medios 3 Medios Les va A dar O sea Que Cuando x Vale 1 Y Vale 3 Medios 3 Medios Si pongo x Igual A 0 ¿Cuánto Vale Y? Bueno Hagamos La misma Cuentita Pero Pongamos Y Igual A 0 X Igual A 0 Perdón Es 1 Medio Por 0 Más 2 Un Medio Por 0 Es 0 Más 2 Es 2 O sea Que cuando yo Evalué x Igual a 0 En mi función Me dio 2 ¿Qué me dio 2? Y Bueno Pongamos x Igual a 2 ¿Cuánto da y? Bueno Hagámoslo acá Si en x Yo lo reemplazo Por 2 Nos va a quedar 1 medio Por 2 Más 2 1 medio Por 2 Es 1 Porque se simplifica En este 2 Con este 2 Y queda 1 Más 2 ¿Cuánto da eso? Da 3 Obviamente 1 más 2 3 O sea Que cuando x Vale 2 Mi función Y vale 3 Y si pongo Por ejemplo 4 Tienen que Reemplazar 4 Acá En el valorcito De x Y sacar la cuenta Si ustedes Reemplazan por 4 Les va a quedar Acá El valor De y Igual a 4 Para convencerse Después Ustedes saquen la cuenta Y van a ver que Les da Bien Bueno Ahí está representado Por una tabla Pero ahora Hay que graficar Esa tabla ¿Qué es lo que hace Uno? Yo lo voy a hacer Con la compu Para que quede más prolijo Y les quede El apunte Pero lo que tendrían Que hacer acá Es Bueno Armar un eje Coordenado x y A ver si Tengo acá Para Vamos a ver Un x y Ahí está Siempre en el eje Horizontal Le dijimos Que poníamos La variable Independiente Que en este caso Es la variable x Es la horizontal Y en el eje Vertical Poníamos la variable Dependiente Que en este caso Es y Y habíamos obtenido Esta tablita De valores Y empecemos A marcar Los puntitos Fíjense Que para cero Vale dos Si acá yo hago Una división De escalas Voy a ir de Dos en dos Tanto verticalmente Como horizontalmente O sea que Este es dos Este es dos Cuatro Seis Etcétera Para la izquierda Tenemos menos dos Menos cuatro Menos seis O sea menos dos Menos cuatro Y para abajo También tenemos Los negativos Menos dos Menos cuatro Menos seis Etcétera Bien ¿Qué valores Obtuvimos? Obtuvimos Que para menos uno Valen tres medios Ese no lo voy a graficar Porque va a quedar Todo muy juntito Voy a graficar Los otros Para cero Y vale dos ¿Qué quiere decir? Que para X Igual a cero Me paro ahí Y vale Dos Acá Tengo que subir Hasta el valorcito De igual a dos Ese es el punto rojo Si se quiere Este de acá Pongámoslo acá Dibujemos ahora Un punto azul Que va a ser El dos Tres ¿Qué quiere decir El dos Tres? Que me tengo que mover Desde el origen Hasta el dos En X O sea hasta ahí Y después subir Tres lugares En Y ¿Qué serían Tres lugares En Y? Un lugar Dos escalones Tres escalones Uno Dos Tres Siempre Siguiendo Desde el dos O sea desde acá Tengo que subir Tres lugares Más o menos ahí Tengo el otro punto Ahí Esto es el tres Y si me voy Al Acá está el cuatro Perdón Ese no es el tres Ese es el Seis Porque iba De dos en dos El tres Está a la mitad Entre el dos Y el cuatro Que es este Vamos de nuevo O sea que para dos Y vale tres Me paro más o menos ahí Ahí Que es la mitad Entre el dos Y el cuatro Más o menos Y dibujemos un puntito Naranja Que es el cuatro Cuatro ¿Qué quiere decir? Que para X Igual a cuatro O sea me muevo Hasta X Igual a cuatro Horizontalmente Y después Hay que moverse Hasta el cuatro Verticalmente El cuatro Está a esta altura De acá Ahí Entonces El puntito Queda Más o menos Por ahí Si yo uno Esos tres Puntos ¿Qué nos queda? Nos queda claramente Una recta En realidad Esto debería venir Un poco más así Ahí Ahora La voy a graficar Con la compu Para que se convenza De que En realidad No es que la compu Sabe más que nosotros Pero Se va a ver más lindo La gráfica Eso sí Porque no va a estar Hecha ojo Va a estar exactamente Hecha escala Venimos acá Sin volar Esta es una página linda Después si la quieren ver Se las recomiendo Es 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 punto Es Y M B O L A B Punto Com Y se van acá A la parte De Funciones Ecuaciones De la recta ¿Sí? Y escriben Y Es igual Como era La Escriben La ecuación De su recta ¿Cómo era? Acá Un medio De x Más 2 Entonces tenemos Fíjense Que tiene Fracción Un medio Perdón Un medio De x Más 2 Y ponen acá En ir Fíjense Fíjense Que automáticamente Acá abajo Me graficó Perdón A ver Cómo puedo hacer esto Me graficó La recta Que yo les acabo De dibujar Que fíjense O casualidad Vamos a recortar Esto Tiene las siguientes Características Ya lo van a ver Se los voy a marcar Finalmente Acá está Dibujado Fíjense Que El puntito rojo Que era el 0 2 Está marcado acá Como un puntito azul Ahí yo lo voy a marcar En Rojo Fíjense Fíjense Que está justo En el 0 En x Y tengo que venir A tocar acá El 2 En y Otro punto Era el 2 3 Este valorcito Acá Es 3 Me están hablando A mí O les quedó El micrófono abierto Si les quedó Abierto Les pido Por favor Que lo Lo corten Y si me están Hablando a mí Que me repitan La La pregunta Bueno Entonces decíamos Fíjense Que para x igual a 2 Tocábamos acá Y nos veníamos A y igual a 3 Si acá nos paramos En x igual a 2 Que sería pararme acá Ahí Y subo Hasta que toco La gráfica Y me voy Después a la izquierda Hasta tocar El eje vertical Caigo justo En el 3 ¿Por qué? Porque ese es un punto De la gráfica Ese punto azul Y después Habíamos dicho También que para x igual a 4 Nuestra gráfica Valía 4 Nuestra función Más que la gráfica Entonces Si nos paramos En x igual a 4 Es pararse acá En ese valorcito De x De nuevo Si subimos Y tocamos La gráfica Acá Y después Nos venimos A la izquierda Caigo justo En el 4 ¿Por qué? Porque ese es otro punto De la recta De la recta Perfecto Fíjense que son Los mismos puntos Que habíamos marcado Nosotros Algo importante Fíjense que acá Este eje vertical Este es el eje Este es el eje El de la variable Dependiente Y el eje Horizontal Es el eje X Es el de la independiente Justo donde La gráfica Corta Al eje Vertical Fíjense que acá En ese puntito Rojo La gráfica Viene Y corta A este eje Al eje Vertical Lo corta Justo en ese puntito Rojo Acá Se cortan Las dos Ese puntito Donde se cortan Le llamamos Ordenada Al origen Al origen ¿Qué quiere decir? Acuérdense que La ordenada Al origen Era El término Este independiente Que no iba ni con X Ni con Y Quiere decir que Si el término Independiente Vale 2 Su recta Va a cortar Al origen En realidad Al eje Y En el valor 2 Si ustedes hubieran Tenido por ejemplo Un medio de X Más 3 Sería Esta misma gráfica Solamente que Cortaría Acá en el 3 Sería algo así Aproximadamente Así Y cortaría Ahí en el punto 3 Si tuvieran Un medio de X Más Menos 1 Por ejemplo En vez de Sería esta misma Pero cortaría Acá abajo Imagínense que El menos 1 Está por ahí Cortaría En el menos 1 Siempre el término Independiente Da la Ordenada Al origen Que es el corte Con el eje Y Esto da Dijimos El corte Con el eje Y O sea El eje vertical Bueno Y lo que hicimos Fue a partir De una tablita Armada Con la ecuación De la recta Fuimos dándole Valores a X Diferentes valores a X Que eso nos entregaba Valores de Y Y marcamos Todos esos puntitos En una gráfica Y graficamos la recta Bueno Vamos a un Siguiente ejercicio Vimos el 2 Dice de la ecuación De cada una De las rectas Las 3 rectas Bueno miren Vamos a hacer Ya estamos hace una hora Hacemos un recrédito De 5 o 10 minutos Para que descansen un poco Vayan al baño Y si es que tienen que ir O tomar un Vasodá O algo Y seguimos En 5 minutos ¿Les parece? Así tienen para descansar Unos minutitos Ya seguimos En 5 o 7 minutos Aproximadamente Vayan a tomar Un vaso de agua Hagan algo Si tienen que hacerlo Y vuelven Y seguimos No Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. Espero que estén ahí. Confirmenme si me escuchan. Y vamos a... Acá estamos. Bueno. Sí, profesor, escucha. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice, de la ecuación de cada una de las siguientes rectas. Bueno, perfecto. Arranquemos con la primera gráfica de ellas. Me la voy a agarrar acá por separado. ¿Qué es esta? Bien, esta es la primera. Vamos a ponerlo más grande. Bueno, para este tipo de ejercicios, es el caso A. Para este tipo de ejercicios, lo importante es reconocer dos puntos que puedan conocer ustedes bien las coordenadas de esa recta. ¿Sí? De esos puntos de pertenecientes a la recta. En este caso, por ejemplo, viendo la grilla que está medio borrosa, pero se puede distinguir bien tres puntos. Yo lo voy a poner acá. Este en rojo. Este otro en azul. Y voy a poner otro en naranja, acá abajo. Bueno. ¿Por qué uso esos tres puntos? Y no otros. Porque la recta tiene muchos puntos. Podríamos haber usado, no sé, por ejemplo. Acá, este puntito celeste. O acá, este otro. Qué sé yo. Hay un montón de puntos. Yo elijo esos tres. ¿Por qué esos tres pueden conocer ustedes perfectamente las coordenadas que tienen? Según la grilla que está marcada. Por ejemplo, el puntito azul, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 1, 2 en X. Fíjense que para llegar al punto azul, ustedes, desde el origen, que es acá, el punto rojo es el origen, tienen que moverse 1, 2 casilleros hacia la izquierda y después 1, 2, 3 casilleros hacia arriba. Y llegan exactamente al punto azul. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el punto azul tiene coordenadas 2 en X, porque se movieron 2 casilleros en X, y 3 casilleros en Y. Los casilleros en Y son los verticales. Los casilleros horizontales son en X. ¿Qué coordenadas tiene el punto naranja? Bueno, el punto naranja tiene, para llegar al punto naranja, desde el origen tiene que moverse 1, 2 casilleros en X hasta este punto, y después, desde ahí, moverse 1, 2, 3 casilleros, pero hacia abajo. O sea que el punto rojo tiene coordenadas, menos 2, menos 3. ¿Por qué menos 2 y menos 3? Porque se movieron 2 lugares hacia la izquierda, 3 lugares hacia abajo. Por eso, menos 2, menos 3. ¿Y qué coordenadas tiene el punto rojo? Bueno, fíjense que para el punto rojo no se tienen que mover ningún casillero en X y ningún casillero en Y. Por lo tanto, tiene coordenadas 0, 0. No se movieron ningún casillero horizontal y ningún casillero horizontal. Tengan en mente siempre que las coordenadas de un punto, la primera es la coordenada X y la segunda es la coordenada Y, dentro del paréntesis. Bueno, nosotros queremos encontrar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Acuérdense que la ecuación de la recta era Y igual a MX más B. Esa es la ecuación general de una recta. Ahora, ustedes quieren conocer cuánto vale M, necesitan saber cuánto vale M y cuánto vale B. La Y y la X no se tienen que reemplazar, solamente la M y la B. Si ustedes pudieran conocer cuánto valen esas dos, ya saben la ecuación de la recta. Yo les voy a enseñar varios métodos para hacer eso. El primero es un método muy casero, entre comillas, que es bastante gráfico, pero no es tan analítico en el sentido matemático. Pero sirve, está bueno. ¿Cómo se hace? Para encontrar la pendiente, ustedes tienen la pendiente, acuérdense que es M, y B era la ordenada del origen. La ordenada del origen es el punto en donde la gráfica corta al eje Y, o sea, al eje vertical. ¿En dónde corta el eje vertical? Corta justo en cero. ¿Sí? Ese es el corte con el eje Y. Corte en Y. Pongamos así. En eje Y. En cero. Eso quiere decir que B vale cero. ¿Sí? O sea, que ya estamos un pasito más adelante. Sabemos que la ecuación va a ser MX más cero. No se pone el más cero. Yo lo pongo para mostrar justamente que la B vale cero. ¿Está? Más cero. Ahora, ¿cuánto vale la M? Bueno, la M que es la pendiente, una forma que está piola para encontrarla es la siguiente. Párense en cualquier punto que conozcan de la gráfica. Cuando digo que conozcan es que sepan las coordenadas. Puede ser el azul, puede ser el rojo, o puede ser el naranja. Cualquiera de esos tres. Entonces, ¿cómo encuentran la pendiente? Bueno, tienen que hacer lo siguiente. La pendiente M. Van a ser la cantidad de casilleros. ¿Sí? O pongamos así. ¿Cuánto nos movemos en Y? Ya van a entender esto. Nos movemos en Y. Sobre. ¿Cuánto nos movemos en X? ¿Sí? ¿Cuánto nos movemos en Y? Sobre cuánto nos movemos en X. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Para encontrar la pendiente gráficamente, que es lo que estamos haciendo, no analíticamente. Cuando digo analíticamente, es matemáticamente. Para encontrarla gráficamente, tenemos que hacer lo siguiente. Nos paramos, por ejemplo, en el naranja. ¿Cuánto nos tenemos que mover en X y en Y para llegar al rojo? Bueno, yo me paro en el naranja. Acá. Nos paramos en el naranjita. Y nos tenemos que mover uno, dos casilleros en X. O sea que el número de abajo, que es cuánto nos movemos en X, es dos. Y después nos tenemos que mover uno, dos, tres casilleros en Y. O sea, el número que nos movemos en Y es el numerito de arriba. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente vale tres medios. Ahora, hagamos lo mismo, pero yendo del rojo al azul. ¿Cuánto nos tenemos que mover del rojo al azul? Nos tenemos que mover uno, dos en X. O sea que, fíjense, nos da el mismo movimiento que X. Que teníamos recién. Y uno, dos, tres en Y. De nuevo nos vuelve a dar tres medios. Y así como se les ocurra, les va a dar tres medios. Fíjense, alguien podría decir, profe, pero si usted parte del azul, le va a dar negativo porque tiene que ir para abajo. Y puede ser, pero en realidad, si se fijan, miren, partamos del azul y vamos al rojo. Del azul al rojo hay que movernos uno, dos, tres verticalmente hacia abajo. O sea que vamos a poner menos tres sobre uno, dos hacia la izquierda. O sea, menos dos. Menos dividido menos, se hace más. O sea que vuelve a quedar tres medios. Queda lo mismo de antes. O sea, siempre va a quedar lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? Vale tres medios. O sea que la ecuación final de la recta es tres medios de X más cero. O si quieren, no le pongan el cero. Yo lo pongo para ejemplificar de que ese es el corte. Fíjense, la Y no la reemplazamos y la X no la reemplazamos. Solamente hay que encontrar la pendiente y la ordenada del origen. Vamos con el otro. Vamos con el otro caso. Hagamos lo mismo. Este. Caso B. Bueno, busquemos puntitos que podemos conocer exactamente. El puntito del origen es un punto que se puede conocer fácilmente. Es el cero cero. No hay que moverse ni a la derecha ni hacia arriba ni hacia abajo ni nada. Otro punto que podemos conocer bien lo voy a marcar acá en celeste es este de ahí. ¿Por qué? Porque justo está en el cruce entre dos grillas. ¿Cuánto me tengo que mover para llegar al celeste? Me tengo que mover uno hacia la derecha en X uno dos hacia abajo en Y. O sea que es el punto es el uno positivo porque me movió uno hacia la derecha menos dos en Y. ¿Qué otro punto podemos conocer bien? Lo voy a marcar acá con naranja. Este de acá que está justo en el cruce de dos grillas. ¿Cuánto me tengo que mover para llegar a ese punto? Me tengo que mover uno hacia la izquierda uno dos hacia arriba. O sea que es el puntito menos uno dos menos uno dos bien nosotros de nuevo queremos encontrar la ecuación de la recta que era Y igual a MX más B B acuérdense que era el corte con el eje Y ¿en dónde corta el eje Y? De nuevo lo corta en cero acá en ese puntito de ahí en el cero ahí corta el eje Y entonces nos va a quedar MX más cero y la pendiente acuérdense que era cuánto nos movíamos en X y cuánto nos movíamos era cuánto nos movemos en Y mejor dicho dividido cuánto nos movemos en X cuánto nos movemos para llegar de un punto conocido a otro punto bueno vamos por ejemplo del rojo al celeste cuánto nos movemos en Y Y nos tenemos que mover 1 2 hacia abajo o sea que es menos 2 es lo que nos movemos en Y dividido cuánto nos movemos en X es 1 2 hacia abajo en Y 1 hacia la derecha en X si hacia la derecha es positivo menos 2 dividido 1 es menos 2 o sea que M vale menos 2 y nos queda menos 2 por X más 0 fíjense que esta pendiente nos dio negativa o sea M vale menos 2 y el corte con el eje Y vale 0 la pendiente nos dio negativa fíjense que esta recta está inclinada negativamente va como decreciendo si uno se mueve de izquierda a derecha en cambio que eso es una característica de pendiente negativa esta que resolvimos esta que resolvimos anteriormente tiene pendiente positiva esta tiene pendiente 3 medios que es lo mismo que es 0,5 perdón que 1,5 es positivo y el corte estaba en el 0 también fíjense que esta gráfica acá va como creciendo si yo me muevo de izquierda a derecha la gráfica va creciendo ¿por qué? porque tiene pendiente positiva pendiente creciente bueno eso es un método de encontrarlo gráficamente ahora ¿qué pasa si no nos dan la gráfica? porque nos podrían decir mire yo no le voy a dar la gráfica le voy a dar dos puntos de la recta a ver si hay algún ejercicio de ese estilo en el cuadernillo si no agarramos uno nosotros pero creo que hay a ver acá sí hay no nos da la gráfica y no nos da la ecuación tampoco solamente nos dice mire hay una recta que pasa por dos puntos y usted tiene que encontrar la ecuación y graficar la recta perfecto bueno ¿qué hacemos en ese caso? resolvamos el caso A nos dice que la recta pasa por los siguientes puntos el 1 1 y el punto menos 1 1 pasa por esos dos puntos y tienen que encontrar la ecuación antes claro era fácil porque teníamos la gráfica y nosotros decíamos íbamos contando cuánto nos movíamos del uno al otro etcétera etcétera ahora ya no tenemos la gráfica como para hacer eso ¿qué hacemos? bueno hay que aplicar la siguiente fórmula yo la voy a escribir i menos i 1 es igual a i1 perdón voy a poner así i2 menos i1 no se asusten porque estas ecuaciones las van a tener en el examen no hace falta que se las aprendan de memoria lo que tienen que aprender ustedes es a usar la fórmula ¿qué lío eso? bueno van a ver que no es tanto lío ¿qué hay que hacer? ustedes cuando tengan sus dos puntos este es el primer punto y este es el otro punto tienen que decir lo siguiente este va a ser mi x1 y este va a ser mi i1 este va a ser mi x2 y este va a ser mi i2 bueno pero profe ¿qué pasa si no me acuerdo y lo pongo al revés? o sea al primero le pongo x2 así pongo x2 y 2 porque estaba distraída o distraído y a este le pongo x1 e i1 no pasa nada les va a dar igual y les va a dar bien no depende de cómo le pongan sino que lo apliquen bien lo que sí no tienen que mezclar por ejemplo si este se llama x1 este no se puede llamar i2 se tiene que llamar i1 también si este se llama x2 este no se puede llamar i1 tiene que llamarse i2 bueno ¿por qué? porque ahora vamos a hacer lo siguiente hay que reemplazar esos valores en su fórmula los únicos que no se reemplazan son x no se reemplaza con nada y el ni el i ni el x no se reemplazan los que sí se reemplazan son los x1 y1 etcétera etcétera empecemos ¿qué quiero decir con se reemplaza? escribimos de nuevo i menos fíjense i menos i menos i1 ¿cuánto vale i1? i1 vale 1 es esta coordenada de acá entonces ponemos menos 1 igual a i2 menos i1 i2 vale menos 1 entonces pongo menos 1 menos ¿cuánto vale i1? i1 vale 1 sobre reemplazo x2 y x1 x2 vale menos 1 menos 1 menos x1 que vale 1 también x menos fíjense que la x no la reemplazo y acá tengo que poner el valor de x1 x1 vale habíamos dicho 1 es este de acá y ahora hay que hacer lo siguiente hay que ir sacando las cuentitas tenemos i menos 1 menos 1 menos 1 es menos 2 si ustedes deben un peso y compran algo de un peso deben 2 pesos y si no agarran la calculadora que es lo que van a hacer en el examen menos 1 menos 1 menos 2 abajo les queda menos 1 menos 1 también vuelve a ser menos 2 y acá les queda x menos 1 sigamos operando tenemos y menos 1 el lado izquierdo no lo toco menos 2 dividido menos 2 da 1 por x menos 1 fíjense pone menos 2 dividido menos 2 da 1 este 1 pueden hacer distributiva con estos dos números de acá aplicando propiedad distributiva el lado izquierdo lo dejo como está 1 por x x 1 por menos 1 menos 1 y luego tienen que despejar cuando llegan acá hay que despejar i o sea dejar la i solita despejar o sea que el menos 1 que está restando se lo van a tener que llevar sumando y les va a quedar x menos 1 más 1 menos 1 más 1 ¿cuánto da? da 0 ¿está bien? entonces es como si no estuviera les queda i igual a x esa es su ecuación de la recta i igual a x o si la quieren escribir en términos generales podrían escribir así i igual a 1 por x más 0 es lo mismo no se pone 1 por x y 0 pero acá se ve claramente que la pendiente por ejemplo vale 1 y la ordenada del origen vale 0 si lo escribimos de esa forma y fíjense que el resultado acá tienen el resultado dice i igual a x bueno hagamos otro ejemplo hagamos el b esto se llama encontrar la ecuación de la recta a partir de dos puntos ustedes tienen dos puntos y pueden encontrar la ecuación de la recta ¿está bien? los nuevos puntos son el 2 0 y el menos 2 0 de nuevo a este hay que ponerle x1 y 1 x2 y 2 y hay que aplicar la misma formulita que utilizamos hoy para encontrar la ecuación de la recta que es esta que está acá la voy a copiar me la traigo acá y hay que empezar a reemplazar bueno la i dijimos que no la reemplazamos menos i1 ¿cuánto vale i1? vale 0 i2 vale 0 menos por el menos que está ahí y 1 que vale 0 también queda 0 menos 0 sobre x2 que vale menos 2 menos x1 que vale 2 x1 vale 2 por x menos x1 que vale x1 está acá 2 empecemos a sacar las cuentitas queda i menos 0 es i no hay que restarle 0 es como restarle nada 0 menos 0 es 0 nos queda 0 sobre menos 2 menos 2 es menos 4 por x menos 2 0 dividido 4 es 0 si no lo hacen con la calculadora ponen 0 dividido menos 4 0 le va a quedar 0 por x menos 2 0 multiplicado por cualquier cosa da 0 entonces les queda i igual a 0 y esa es la ecuación de su recta i igual a 0 una recta no es una recta muy interesante que digamos pero fíjense que nos da justamente el resultado i igual a 0 bueno entonces de nuevo aplicamos la ecuación que es esta que es la ecuación cuando ustedes tienen dos puntos les dan dos puntos y les dice cuál es la recta veamos acá si hay algún ejemplo un poco más interesante que ese a ver déjenme ver un poquito creo que había bueno vamos a hacer un ejemplo nosotros a ver esto pasa por el 1 2 por el 0 vamos a hacer este ejemplo vamos a encontrar la recta que pasa por los puntos 1 2 déjenme ver 1 2 y 0 5 bueno este es el x1 este es el i1 este es el x2 este es el i2 tenemos que volver a aplicar la misma formulita de siempre que es la ecuación que es la ecuación para la recta que pasa por que pasa por que pasa por dos puntos de nuevo i no lo reemplazamos menos i1 que vale 2 igual a i2 que vale 5 menos i1 que vale 2 x2 sobre 0 menos 1 que es que x2 vale 0 x1 vale 1 por x que no lo reemplazamos menos x1 que vale 1 empecemos a sacar cuentas 5 menos 2 es 3 0 menos 1 es menos 1 por x menos 1 el lado izquierdo del igual lo dejo como está y tenemos 3 dividido menos 1 es menos 3 por x menos 1 ahora hay que hacer distributiva con el menos 3 menos 3 por x es menos 3x menos 3 por menos 1 es 3 positivo si no van sacando las cuentitas con lo calculado y ahora que había que hacer había que despejar y o sea que nos queda menos 3x más 3 hasta ahí tenemos lo mismo que está acá pero este que está restando me lo llevo para allá sumando o sea me queda más 2 por ende la ecuación de la recta es y igual a menos 3x más 5 3 más 2 5 acá pueden reconocer fácilmente que la pendiente m vale 3 perdón la pendiente m vale menos 3 acuérdense que m que es el numerito que acompaña a x es lo que es llamamos la pendiente y 5 es la ordenada al origen o el corte con el eje y que es lo mismo bueno ¿cómo graficamos eso? porque ahora lo que hay que hacer es graficar bien agarramos un eje coordenado x y x y voy a intentar ser lo más prolijo posible dentro de lo que puedo con el mouse y y voy a hacer una una grilla con una cierta escala voy de uno en uno uno dos tres cuatro cinco ese es el uno y este es el cinco voy de uno en uno y en el vertical también voy de uno en uno uno dos tres cuatro cinco seis este es el uno este es el cinco y este es el seis y para atrás obviamente tengo menos uno menos dos menos tres y para abajo también tenemos menos uno menos dos menos tres etcétera y por ejemplo para x igual a cero cuánto da y bueno es reemplazar x igual a cero es hacer menos tres por cero más cinco cuánto da eso menos tres por cero es cero más cinco es cinco o sea que cuando x vale cero y vale cinco fíjense cuando x vale cero y nos dio cinco ese es un punto pongamos para x igual a uno cuánto da y bueno si yo ahora reemplazo por uno x me va a quedar menos tres por uno más cinco menos tres por uno es menos tres más cinco da dos entonces cuando x vale uno y me dio dos vamos otro pongamos x igual a dos pueden poner el que se les ocurra yo pongo esto porque son fáciles y se calculan rápido podrían poner números negativos si quieren también no pasa nada menos tres por menos dos más cinco menos tres por menos dos es menos seis perdón es seis porque es menos por menos más y tres por dos seis más cinco once que quiere decir que cuando x vale por qué dije menos dos no dos quise poner no menos dos no sé me equivoqué acá vamos de nuevo a ver hay algo que no me no está bien sí menos tres más dos la pendiente es negativa está bien menos menos tres por dos es menos seis más cinco da menos uno ahí está entonces cuando x vale dos y vale menos uno con que tengan dos puntos ya pueden graficar tranquilamente la recta no hace falta tener más de dos puntos si quieren calcular más pueden calcular más pero con dos alcanza entonces marquemos estos tres puntos en nuestra gráfica tenemos el cero cinco que es el primero lo voy a marcar en rojo o sea es cero en x o sea no me muevo nada horizontalmente uno y uno dos tres cuatro cinco en y o sea que ahí marco un punto el cero en x cinco en y voy a marcar en celeste el otro el uno dos me tengo que mover uno hacia la derecha uno dos dos hacia arriba más o menos ahí tengo el otro punto y después tenemos el dos menos uno que se lo voy a poner no sé en naranja qué quiere decir que nos movemos uno dos hacia la derecha menos uno hacia abajo más o menos acá fíjense que si nosotros unimos esos tres puntos nos queda algo muy de la pinta de una recta no queda exact perfecta perfecta ¿por qué? porque yo lo estoy haciendo a ojo no lo estoy haciendo con una regla si lo estuviera haciendo con una regla quedaría bien unido los tres puntos con una recta pero mal que mal si uno traza una rectita ahí como que se unen los tres puntos entonces ¿qué hicimos? nos dieron dos puntos de la recta nos dieron dos puntos del uno dos encontramos la ecuación que es esta reconocimos cuál es la pendiente que es menos tres y cuál es la ordenada del origen que es el corte con el eje y fíjense que corta al eje y acá yo no la seguí dibujando para arriba pero corta justo ahí acá al eje y en x igual a en y igual a 5 perdón ¿está? ese es el corte con el eje y bueno reconocimos pendiente ordenada del origen y graficamos la recta de hecho está graficada acá en el cuaderno y lo saqué a propósito y es la misma que tenemos nosotros ¿sí? o muy 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 parecida acá sí está hecha bien a escala y caen justo los los puntitos que estamos buscando fíjense el rojo es acá el 05 acá ese es el rojo este es el celeste ahí justo cae en la unión de las dos grillas la vertical la vertical y la horizontal y este también cae justo en una unión que es el naranja fíjense que la pendiente es negativa acuérdense que la pendiente nos decía cuánto nos movíamos en x horizontalmente y en y verticalmente si es menos 3 poner menos 3 es como decir menos 3 sobre 1 qué quiere decir que para movernos de un punto al otro hay que movernos 3 hacia abajo verticalmente y 1 hacia la derecha o 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo lo mismo fíjense justamente acá para movernos del rojo al celeste hay que movernos 1 hacia la derecha y 3 casilleros hacia abajo según nos dice la pendiente o lo mismo acá nos movemos 1 hacia la derecha ahí 1 2 3 hacia abajo y llegamos al celeste desde el rojo bueno eso sería encontrar la ecuación de la recta a partir de dos puntos también podría darse el caso en que en vez de darnos dos puntos nos den un punto y la pendiente en vez de darnos dos puntos podrían darnos dos puntos y la pendiente ¿cómo se calcula en ese caso? bueno antes de eso les quiero decir algo tengan en cuenta que esta parte de acá esta partecita esta resta eso es justamente la pendiente M esa es la forma de calcular la pendiente hacer I2 menos I1 sobre X2 menos X1 lo voy a poner acá más separadito así la pendiente se calcula de esa forma cuando ustedes tienen dos puntos es I2 menos I1 sobre X2 menos X o sea que si les dan dos puntos ustedes automáticamente conocen la pendiente ahora ¿qué pasa si en vez de darles dos puntos acá les dicen no mira yo no te voy a decir los dos puntos por lo que pasan te voy a decir un punto pongamos el 1 2 y la pendiente que en este caso es menos 3 me estoy inventando un ejemplo es exactamente el mismo ejemplo de arriba pero para que vean que nos va a dar como es el mismo ejemplo de arriba si yo ahora cuando les muestre la fórmula que vamos a utilizar el procedimiento tenemos que llegar a la misma ecuación de arriba de la recta que era esta que está acá porque fíjense que le estoy diciendo pasa por el punto 1 2 la recta y tiene pendiente menos 3 justamente esta recta de acá pasa por el 1 2 que es el punto celeste y tiene pendiente menos 3 o sea que si yo busco la ecuación a partir de la fórmula que les voy a mostrar ahora me tiene que dar lo mismo que antes si no está mal bueno la fórmula es parecida a la anterior pero un poquito más fácil lo que tienen que hacer es lo siguiente es y menos y1 igual a m por x menos x1 obviamente obviamente no x1 y x2 van a ser perdón x1 e y1 van a ser las coordenadas de su punto y la pendiente m va a ser menos 3 en este caso y tienen que reemplazar ponen y menos y1 que vale 2 igual a m que vale menos 3 que es la pendiente ¿sí? por x menos x1 y ahora tienen que despejar y primero voy a sacar unas cuentitas voy a hacer distributiva el menos 3 con esto que está ah perdón no reemplacé la x1 no me di cuenta ahí perdón x1 vale 1 ahora sí despejamos la y es este por este este por este para la distributiva ¿no? fíjense menos 3 por menos 1 es más 3 despejamos la y nos queda menos 3x más 3 y este que está restando me lo llevo sumando y es igual a menos 3x más 5 es la ecuación de la rey fíjense que nos quedó exactamente igual que antes y nos tiene que quedar exactamente igual que antes porque dijimos que habíamos agarrado el punto y la pendiente de tal manera que era la misma el mismo punto y la misma pendiente de esta ecuación que está acá fíjense que nos quedó igual a menos 3x más 5 en el caso anterior y acá también nos quedó igual a menos 3x más 5 porque yo a propósito puse este punto y esta pendiente pero la la forma de encontrar la ecuación fue diferente antes nosotros hacíamos toda esta ecuación y reemplazábamos y ahora en vez de tener dos puntos como teníamos acá teníamos un solo punto que en este caso era el 1 2 y la pendiente que era menos 3 es un poquito más fácil podríamos haber usado por ejemplo el otro punto el 0 5 y fíjense que da igual si nosotros lo usamos acá en vez de lo voy a hacer acá en paralelo para que vean que da igual esto permítanme ponerlo acá a la izquierda así ahí está y esto voy a poner un poquito más acá fíjense imagínense que yo en vez de darles el punto 1 2 les daba el punto 0 5 o el ejercicio les daba el punto 0 5 y que la pendiente vale menos 3 uno podrían decirme profe va a dar diferente no ¿por qué? porque este punto también pertenece a la recta que estábamos viendo en el caso anterior fíjense reemplacemos es la forma general la fórmula es y menos y1 igual a m x menos x1 ¿si? bueno es y menos y1 y1 vale 5 m vale menos 3 x no se reemplaza y x1 vale 0 bien el lado izquierdo lo dejo tal cual está hago distributiva menos 3x por x es menos 3x menos 3x por 0 es 0 no lo pongo al 0 lo voy a sacar y ahora tengo que despejar la y el 5 que está restando me lo llevo sumando me quedó menos 3x más 5 o casualidad lo mismo que teníamos antes ¿si? por más que yo partí de un punto diferente pero siempre que yo encuentre parta de un punto que pertenezca a la gráfica y tenga el mismo pendiente tengo que llegar a la misma ecuación ¿algo que me quieran preguntar? ¿alguna duda? algo que les haya quedado que me quieran consultar si no pasamos al siguiente o vamos a hacer un ejercicio cortito más y con eso terminamos ¿si? o si quieren preguntarme algún ejercicio que hayan estado resolviendo ustedes y y quieren que lo resolvamos juntos lo podemos hacer si no saco uno de acá y lo resolvemos ustedes me dicen bueno perfecto ahí estoy leyendo en el chat no sé si alguna más quiere estoy intentando acordarme algún ejercicio del tipo que tuvieron en el ingreso pero no puedo recordar en este momento pero bueno hagamos por ejemplo acá el 6 ¿si? el 6 el 6B vamos a hacer vamos a hacer el 6B el cortito y con eso terminamos dice hallar la ecuación de la recta dependiente M que pasa por el punto X1 e I1 ¿si? entonces vamos a hacer el B el A lo descartamos está un poco más interesante el B entonces dice que la pendiente lo voy a escribir de nuevo porque está medio borroso ahí vale un medio y que el punto x1 y1 queda 5 minutos bueno vamos a apurarnos porque claro no me empieza la otra clase x1 e I1 vale es el punto 0,0 ¿si? bueno que decía la fórmula que y menos y1 es igual a m por x menos x1 y hay que reemplazar y1 ¿cuánto vale? y1 vale 0 m vale menos 1 tercio m lo reemplazo ahí vale menos 1 tercio x no lo reemplazo y x1 vale 0 entonces tenemos y menos 0 que si hay que hacer distributiva el menos 1 tercio con el x y con el 0 menos 1 tercio por x es menos 1 tercio de x y menos 1 tercio por 0 es 0 queda más 0 acá que no lo voy a poner fíjense que ahí rapidito llegamos a la respuesta que es menos 1 tercio de x ¿qué pendiente tiene esta ecuación bueno uno puede decir profe obvio ya me lo daba el ejercicio pero imagínense que a ustedes les dan una ecuación como esta y les preguntan ¿cuál es la pendiente? la pendiente es el término que acompaña a x o sea que m vale menos 1 tercio ¿cuánto vale b? que es el corte con el eje y podrían decir profe no sé porque no aparece acá acuérdense que si no aparece es como si ustedes pusieran más cero ¿sí? entonces b vale cero es el corte con el eje ¿cómo grafican? bueno empiezan a darle valores a x y se fijan cuánto les da ahí eso se los dejo después de tarea para ustedes vayan practicando y con eso terminamos ¿tienen alguna duda? ¿algo que quieran preguntar? bueno ya en la próxima clase vamos a ver lo que es función cuadrática que es súper importante también pero bueno ahora ya no nos va a quedar tiempo para para poder ver eso lamentablemente pero no se preocupen que lo vamos a ver en la próxima clase y es importante así que vayan no sé si lo vieron en la teoría capaz que ya lo vayan a ver y si no péguenle una leída antes de ir a la teoría que está bueno para repasar ¿algo que me quieren preguntar antes de que finalicemos la clase? las escucho los escucho también para los que están ¿no? bueno no sé los demás a ver cuántos bueno quedan tres está Flor Iván bueno eso fue entonces damos por terminada la clase y nos vemos en la próxima clase de práctica espero que estén muy bien en un rato les voy a preparar el archivo y se los voy a subir ahí a la sección donde ponemos los apuntes de lo que vamos haciendo en clase por si lo quieren para repasar y les sirve lo tienen ahí a mano espero que estén muy bien saludos gracias profe nos vemos de nada nos vemos gracias gracias Gracias.